Hola amigos y amigos del canal, en esta ocasión estamos revisando a Transformers Classics Optimus Prime versión Evolution Pack de Age of Extinction, un título muy largo, pero es el molde Classics con el deco del juguete G1, ahora vamos a ver los detallitos que trae esta versión del Classics lo primero que todo cromado, cromado en la parte de la parrilla y lo que serían los parachoques de Optimus también pintura plateada por aquí, unos detalles en pintura plateada, muy bonitos toda la figura, esto me gustaría que lo hice plateo pero no fue negro, pero no está mal también los pies y tiene muchas, muchas, muchas cositas muy buenas este Optimus que la verdad que me gustó bastante esta versión y es fiel al juguete de G1 rueda bien, muy bonito y viene con varios accesorios las diferencias con el Classics es que los vidros han sido reemplazados por azul osea los que eran azules fueron plástico traslúcido y algunas otras piezas como esta que se les quitó el plateado pero por el resto es el nuevo molde, tiene nuevos accesorios y es muy bonito molde es Classic Boyega así que vamos a su modo robot aquí vemos sus partes vamos a sacar sus accesorios esto es una pistola que trae Optimus este este donde están aquí tiene unos unas extensiones la pistola ahora estiramos así y ahí está ahí está la pistola cañón de 4 4 cañones perfecto vamos a dejarlo aquí esto que este bueno puede pasar como escudo y como pistola pero se lo vamos a transformar después y bueno vamos a transformarlo lo primero que yo hago es separar estas partes de aquí con cuidado de no dañar el cromo y se me escapa por la mano así con cuidado de que no se nos dañe el cromo luego vamos a la parte de aquí y vamos a guardar estas partes que serían los guardafangos y los colocamos aquí al igual que estas de estos pero al lado muy bien ahora vamos a los brazos vamos a ver aquí está un momento lo autobot y vamos a transformar sus brazos ahí dejamos uno ahí dejamos uno aquí transformamos el otro tiene un logo todo de un solo lado no está nada me gustaría que los tuvieran los dos pero eso solo tiene el classics esta figura también fue fue ha sido remoldeado muchas veces repintado y remoldeado muchas veces este maestro repintado me parece que remoldeado no hay pero si repinto muchas veces como ultramagnus como nemesis prime como shuttleglass optimus con muchos más pero vamos a continuar vamos a retraer las ruedas hacia atrás hacia la parrilla hasta oír un click brilla bastante pero eso también me gusta este optimus vamos a la parte de aquí vamos a separar sus piernas que ya se están dando cuenta que están cromadas tienen unos ratchet joints que suenan con una fuerza muy fuerte suena muy fuerte sacamos los pies ahora ponemos aquí levantamos sus rodilleras estas que al comienzo son iguales al del G1 no tengo el G1 para compararlo pero son iguales vamos a continuar vamos a elevarnos y ahora vamos a girar toda esta parte que tiene una articulación de cuerda que suena muy fuerte la tiene doble articulación de una articulación en la cintura y otra en el pecho y ahí lo conectamos ahí está está bastante duro está bastante sólido este optimus está bastante plástico ahora vamos a la vamos a sacar la cabeza porque no es un headmaster la sacamos de aquí abajo aquí está la cabeza de optimus la rotamos y toda esta parte de aquí la vamos a colapsar como si fuera la la mochila clásica de optimus clásico como el de la caricatura de G1 y aquí ya lo tenemos transformado es una transformación algo simple pero el resultado es excelente es muy bueno aquí le conectamos su escudo o la parte del techo del camión que en un principio cuando veía las revistas no me gustaba a mí que tuviera el techo del camión pero lo ha transformado y interactuó con la figura me gusta cada vez más me parece un accesorio muy bueno y no será el deco muy muy G1 pero en su momento fue un excelente ultimo prime y para mí lo sigue siendo porque tiene peso el molde que es algo que blitzwin no lo tiene que tiene peso tiene peso y es sólido a pesar de que sea una rededición pero si está bastante bueno tiene detalles en cromo como lo ven tampoco soy muy fan del cromo pero este tiene momentos de detalles y bueno vamos a transformar este antes de transformarla les voy a enseñar porque yo he visto no muchos reviews lo saben o no muchos reviews lo hacen son pocos que es esto para ponerlo como escudo para optimus porque esto es una pistola y el escudo recién lo empiezan a usar este en la versión un chin ray del pack de vodka que lo usan como escudo pero este es sencillo sencillo puede usar como escudo lo que hacen es bajar esto hacerlo así y colocarlo así entonces el poste no entendía como era el poste lo conectan así y ahí tienen el escudo de options prime que lo puedo usar junto con su arma este está pesado el escudo por eso tiene bastante plástico pues es pesado pero lo puedo usar e incluso pueden poner varias poses y bastante dinámicas con su escudo y con su pistola muy muy buenos pero bueno este vamos ahora sí a transformar esto en un tipo rifle que tiene me gusta dejarlo en el escudo este rifle no me parece malo pero me gusta más en el escudo siento que le queda un poquito mejor y para transformar el escudo lo único que hacemos es retraer esto hasta que cierren estas hendiduras colapsamos todas estas partes vemos que todo entra en su lugar y sacamos el cañón que tiene aquí Optimus y este poste curvo lo conectamos aquí en su brazo y ahí lo tenemos amigos Optimus como les digo espeso no es que esté flojo esto sino que es pesada tiene bastante plástico a diferencia de esta arma pero si esta se ve bien con sus dos armas y para poses muy dinámicas muy dinámicas entonces lo voy a regresar la parte de su espalda porque como les digo mucho no me gusta mucho pero me parece bueno más capes lo que dicen escudo para que ustedes se quede así hasta el final de la review porque me gusta más como escudo no sé a mi parecer si a alguno le gusta más como pistola o como eso está bien pero a mi me gusta más como escudo creo que le da otro look más de caballero y ahí está ahí están los detalles de Optimus como pudimos ver otra diferencia que tiene con el Classics es que tiene los ojos amarillos y el Classics los tiene azules incluso me pareció raro pero esta parte es de plástico traslúcido azul y los ojos están pintados en amarillo se fingen están pintados en amarillo que ese es el deco como el del G1 el Hasbro pero este en la caricatura estos tenía color azul pero no está mal en serio no está mal esa figura este Classics Optimus Prime más esta versión no está mal hay un LG que es de color azul que lo quiero tener que es el Magna Convoy que también me gustó bastante que tengo que conseguirse también y si se puede el Shutter Class el de Botcon que también me parece una excelente figura que el único remoldeo que tiene es que tiene rota una de las ventanitas y obviamente tiene el cambio de color pero este ese también me gusta la versión Nemesis también me están dando ganas de conseguir este el trailer que no me gustó si sacó Perfect Effect no me gustó aquí en Third Party sacó hace muchos años pero también me gustaría conseguirlo para este Optimus Prime está muy bueno este Optimus Prime yo se los recomiendo en este esta review se lo dedico a mi bro del Mexico Elector ya que siempre me gustan sus videos y a él le encantan los Optimus Prime entonces ya que tenemos uno muy classic muy muy G1 se lo dedico a mi buen amigo Mexico Elector le mando un saludo muy grande a todos mis suscriptores y bueno este este fue la revisión de Optimus Prime Age of Extinction Evolution Pack no tengo el otro Optimus no lo conseguí los Evolution Pack este últimamente como me pasó con Bumblebee lo encontré sin sin la versión que sería el Moveverse no lo encontré pero vale mucho la pena este Optimus el otro no me gustó tanto me gusta a ver me gusta el modo Evasion pero la versión que salió la versión normal no la del Evolution Pack pero bueno esto ha sido todo por ahora les mando saludos a todos como siempre ya saben pasen por la página de Facebook por este por Youtube déjenme un like comenten y pues bueno nos estaremos viendo hasta la próxima revisión bye